Hola a todos. Lo único que puede alegrar a los jóvenes al regresar a la escuela después de unas largas vacaciones es la oportunidad de ver cómo han cambiado sus amigos y amigas durante su ausencia. Normalmente los adolescentes crecen y cambian de apariencia tan rápidamente que incluso en unas pocas semanas la metamorfosis puede ser impactante. Sin embargo, las personas no dejan de cambiar a lo largo de sus vidas, aunque no siempre le prestamos atención. Para demostrártelo con ejemplos reales, hoy hablaremos de personas famosas que por alguna razón han cambiado hasta ser irreconocibles. ¡Adelante! Matthew McConaughey Es difícil encontrar en Hollywood un actor que haya experimentado más transformaciones físicas a lo largo de su carrera que Matthew McConaughey. Este actor siempre ha sido conocido por su amor al deporte y su estilo de vida activo, pero al mismo tiempo está bastante dispuesto a entrenar lo necesario para realizar cualquier papel, o dejar de hacerlo, si es necesario. Una de las primeras grandes transformaciones del actor se produjo durante la preparación para el rodaje de la película fantástica Reign of Fire. En ella, McConaughey interpretaba a un brutal cazador de dragones. Para transformarse, tuvo que alejarse de la ciudad y realizar ejercicios agotadores todo el tiempo. En 2014, el actor recibió su primer y hasta ahora único Oscar por el papel del personaje moribundo en la película Dallas Buyers Club. Entonces McConaughey se las arregló para perder más de 20 kilos de peso. Para perder peso rápidamente, el actor realizaba un agotador entrenamiento cardiovascular y durante todo el día no comía nada más que Coca-Cola dietética, dos claras de huevo y un pequeño trozo de pollo. Un par de años después, McConaughey decidió de nuevo transformarse completamente para un papel, esta vez ganando mucho peso, en lugar de perderlo. Para el papel en la película Gold, el actor aumentó más de 20 kilos. Para crear el personaje, McConaughey se afeitó la cabeza y se puso dientes falsos en la boca. Admite que quería hacer su personaje lo menos atractivo posible y, en nuestra opinión, realizó un gran trabajo. Joaquin Phoenix Antes de ganar un Oscar por el papel como Arthur Fleck en Joker, el actor estadounidense Joaquin Phoenix no era tan conocido por el público como otros actores de Hollywood. Sin embargo, cualquier espectador notará lo enfermo que se ve el actor en los cuadros de esta película. Para lograrlo, tuvo que perder mucho peso, para ser exactos 23 kilos y medio. Y todo esto en un mes. Según el plan del director Todd Phillips, su héroe tenía que parecer hambriento e insalubre, como un lobo agotado. Y lo hizo muy bien. Por cierto, si buscas en Google, puedes encontrar la dieta del Joker en internet. Pero, por supuesto, no te aconsejamos repetirla. Según el propio actor, su dieta consistía principalmente en sopa y nicotina. ¿Tienes alguna idea del efecto que esto puede tener en el cuerpo? Pero las consecuencias de esta dieta no se limitan a los cambios externos. El propio Joaquin dijo más de una vez en una entrevista que durante la dieta no podía ni siquiera concentrarse en la lectura del guión, porque las letras flotaban ante sus ojos. Además, el actor dijo que empezó a preocuparse por cada 100 gramos de peso, como si estuviera paranoico. Como en la mayoría de los casos, no tuvo que esperar mucho tiempo para recuperar los kilos perdidos. Ya en la ceremonia de los Oscars a principios de 2020, Joaquin Phoenix se veía bastante saludable y mucho más gordo que el personaje del Joker. Joaquin Phoenix, Joker. Chris Pratt Para conseguir un papel en una película Marvel, muchos actores serían capaces de realizar grandes sacrificios. Bueno, excepto si son fanáticos de DC. Pero por lo demás, por supuesto, protagonizar una película de superhéroes significa para cualquier profesional convertirse en una persona popular, recibir nuevos contratos y un generoso sueldo por algunos meses. Así que después, para conseguir el papel de Star-Lord en Guardianes de la Galaxia, Chris Pratt estaba preparado para cualquier cosa, incluso perder 27 kilos de peso. Para pasar de ser una persona promedio a ser un hombre guapo y atlético, el actor no solo tuvo que someterse a una complicada dieta, sino que también tenía que visitar el gimnasio durante 3 o 4 horas al día. El resultado lo puedes ver por tu cuenta. No se parece en nada al divertido personaje de la serie Parks and Recreation. Por cierto, esto sucedió en el lejano año 2013, y el actor necesitó más de 8 meses. En 2018, Chris comenzó a salir con Katherine Schwarzenegger, la hija de Arnold Schwarzenegger, con quien se casó recientemente. Así que el actor ahora tiene un suegro genial, al que le puede pedir consejos para entrenar y mantenerse en forma en cualquier momento. James McAvoy En los albores de su carrera, James McAvoy era un tipo débil al que difícilmente le ofrecerían el papel de matón. Su cuerpo era delgado, tenía el pelo largo y oscuro. El actor parecía más un estudiante diligente que un criminal peligroso. Este fue el estilo de McAvoy por muchos años, y su imagen cambiaba solo ligeramente para diferentes películas. Pero los espectadores fueron testigos de una verdadera transformación hace un par de años. En ese momento, el actor escocés fue invitado a protagonizar la película de suspense, Split, en la que interpretaba a un personaje con trastorno de personalidad. Años después, McAvoy fue llamado para revivir al mismo personaje en la película Glass, mostrando el lado asesino de su personaje, conocido como La Bestia. Y para crear la terrible imagen del criminal despiadado, el actor tuvo que entrenar muy en serio. Por cierto, imágenes detrás de cámaras fueron compartidas en internet antes del estreno, creando un gran número de reacciones y memes. Los amantes del cine se sorprendieron de lo mucho que McAvoy había cambiado. Ya no parecía el joven del último rey de Escocia, sino más bien un verdadero luchador. Y la cabeza afeitada del actor solo lo hacía parecer más aterrador. Kylie Jenner Seamos honestos, en este caso la transformación de otra estrella del clan Kardashian está más relacionada con la cirugía plástica que con las aspiraciones personales. No es difícil rastrear los cambios de Kylie Jenner de 22 años de edad en los últimos años. Ella ha estado en el centro de atención de las cámaras desde que tenía 10 años de edad. Desde entonces, Kylie se ha teñido el pelo varias veces de colores brillantes, se ha agrandado los labios, se ha tatuado las cejas y, francamente, se parece cada vez más a su hermana Kim. Mucha gente piensa que ella se ha realizado demasiadas cirugías plásticas, pero al final, todos en su familia son fanáticos de estos métodos. Jared Leto Muchos bromean que el solista de 48 años de la banda de rock 30 Seconds to Mars vendió su alma al diablo para verse joven. Y podrías pensar que es verdad al ver sus fotos. Jared se ve bien arreglado y a la moda. Sin embargo, él, siendo un gran actor, también está dispuesto a hacer cualquier cosa por un papel genial. Por ejemplo, estas fotos se hicieron famosas en 2007. Sus fans no podían creer la transformación de su delgado ídolo, que alguna vez apareció en la película Requiem for a Dream. Sin embargo, realmente era Jared, quien había ganado 30 kilos para realizar el papel del asesino de John Lennon en la película Chapter 27. El actor reveló que tuvo que comer constantemente alimentos altos en calorías, como pizza, pasta, helado y chocolate derretido. Podría parecer algo fácil de hacer. Sin embargo, todos los actores que han engordado en poco tiempo dicen que en realidad es bastante difícil. En primer lugar, después de un par de días de comer activamente, ya no quieres más. En segundo lugar, tarde o temprano, tendrás que deshacerte de esos kilitos de más. Jaden Smith El mundialmente famoso Will Smith no solo es un actor talentoso, sino también un hombre de familia ejemplar. La vida de sus hijos desde hace muchos años es discutida no solo en Hollywood, sino en todas las revistas de moda. Y con razón, porque esta no es una familia ordinaria. Por ejemplo, Jaden y Willow nunca fueron a la escuela y nunca han sido regañados por nada. Según Will Smith, este es un método inusual que él y su esposa han elegido para criar a sus niños. La idea es que el niño entienda gradualmente lo que es bueno y lo que es malo. Además, a Jaden y Willow se les dio plena libertad en la elección de su profesión desde la infancia. Incluso cuando eran niños, aparecieron en películas con su padre. Y un poco más tarde, hermano y hermana comenzaron su carrera musical. Por supuesto, han cambiado mucho en todo este tiempo. Por ejemplo, hace 10 años, Jaden se veía así. Estas son imágenes del remake de la famosa película Karate Kid. La película fue grabada en 2010 y el papel principal es realizado por la leyenda de las películas de acción Jackie Chan. Pero Jaden comenzó a actuar mucho antes y a la edad de 8 años ya se había convertido en una gran estrella de la industria. Hoy en día, Jaden tiene 21 años. Es bastante famoso en la escena del rap mundial y cada vez se le percibe menos como el hijo de Will Smith. Tiene su propio negocio y regularmente trabaja como modelo para grandes marcas de ropa como Louis Vuitton. El amor de las casas de moda por el chico no es accidental. Desde la infancia, Jaden ha conquistado al público con sus inusuales trajes y peinados. Eso es todo por hoy. ¡Hasta pronto!